Oh, 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 oh Oh, 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 oh Quiero estar junto a ti Quiero estar junto a ti Corazón fue lo que me acabó Me enamoran Nos vimos besos cuatro veces Fue toda la ciudad Una noche en el bar del oro Me decidí atacar Tú me dijiste diecinueve No quise desconfiar Pero es que ni mucho ni poco No vive donde agarrar Oh, 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 oh Quiero estar junto a ti Quiero estar junto a ti Aquella noche fue un desastre No me comí un pañín Estas son solo un par de estrechas Nos fuimos a dormir Pero la fuerza del destino Nos hizo refletir Dos fines y un par de conciertos Y empezamos a salir Quiero estar junto a ti Quiero estar junto a ti Quiero estar junto a ti Y nos metimos en el coche Mi amiga, tu amiga, tú y yo Te dije, nena, dame un beso Tú contestaste, tengo Siempre estamos mal Y yo te creía que Esto era un buen plan Corazón fue lo que me acabó De enamorar Quiero estar junto a ti 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 Quiero estar junto a ti